Muy bien, venga, acabad conmigo hijos de... No quiero seguir viviendo en este cochino mundo Vaya, ¿y qué es lo que tiene de cochino? Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden Es un cochino mundo porque los jóvenes como vosotros se meten con los viejos como yo Yo muevo esta vaina como tú mueves la coca Traficas con seres ineptos para esta cultura No me vengas de opinar sin este cuadro tú no has pintado nada Recuerda esa, reventamos el underground poquito a poco Tengo un estilo que pocos parten en el barrio Dame un puto estudio, también grabo así de bien puta Tú disfruta, te daré mi mano anuante de ver la tuya Empuña la espada y practica Estamos en otoño y mi vaina ya salpica Los palos que doy por los palos que me dieron a nota Educo en luchar como una cobra en pleno mes de septiembre y me hago llamar el malo Por tus amiguitas y por las cosas que te inventas de mí Todo falso, te juro que los prófugos intentaremos subir alto Prefiero ganarme el respeto currándolo Esto va sonando, si no te gusta mi palo toma un poco hardcore No pido que me alagues pero si tengas criterio me río Cuánta gente farda y son igual de inútiles que sus amiguitos Diecisiete veranitos dando y dándome por culo Ya se va aprendiendo algo, flipao Aunque digas que no, sabes que tengo estilo Madrid Real es otro de mis nuevos capítulos para sacarte los ojos Voy a full, yo no vendo yello como tu camello Ni me las doy de listo, el hardfighter lo sabe A los prófugos volverás a verlos en enero con todo hecho, te lo juro Yo, para mí, como ninguno, hago esto por impulso Por amor, por no verme en el fango Der en nosotros más de tus cuentos chinos Que te quede claro, es otro que intenta meterse como puede en esto No hay delito, abres demasiado la boca y la cosa no es pequeña Va pequeña tu conducta innecesaria Ya, ya sé que pasa, que muchos rugen pero pocos dan la talla Estoy seguro que en mis letras cogerán un tipo de conciencia Y así, soy frío, te lo explico Mi lengua sabe más que yo de esto Pregunta por tu barrio, que es, que ha sido y que será de este pollo Intentando coger mi molde pa' seguir pa'lante Pero sinceramente lo veo bastante crudo Yo no, no pararé hasta que esta mierda lleve mi nombre escrito en la rama del hip hop Hip hop, yo, no pararé Hasta que mi nombre esté escrito en la rama del hip hop Yo, 2011 Y ha quedado